Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo descargar Reboot y cómo entrar y salir del modo recuperación en tu dispositivo. Para descargar Reboot deberemos ir a la página tenorshare.es. Allí podrás descargar Reboot totalmente gratis. Una vez descargado Reboot deberás hacer clic en el programa y darle siguiente hasta que finalice la instalación. Ahora te enseñaremos cómo poner el iPhone en modo recuperación en un clic. Abriremos Reboot en nuestro ordenador y podremos observar que hay una opción para entrar en modo recuperación. Ahora deberemos conectar nuestro dispositivo a al ordenador a través de un cable USB. Seleccionar la opción entrar en modo recuperación y darle clic a empezar. Automáticamente nuestro dispositivo se pondrá en modo recuperación. Sabrás que está en modo recuperación cuando aparezca el ícono de la laptop en tu dispositivo. Ahora te enseñaremos cómo salir del modo recuperación en un clic. Nuevamente volveremos a abrir la aplicación Reboot y notaremos que existe la opción salir de modo recuperación. Haremos clic allí y luego procederemos a hacer clic en empezar. Automáticamente nuestro dispositivo se reiniciará y saldrá del modo recuperación. Para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es